De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos con nuestra mochila livianita Hemos ido sacando todo, todo, todo Esos pecados, esas piedrecillas Nos hemos ido dando cuenta que vamos siendo mejor Y que podemos Gracias al Señor Gracias a esos momentos que nosotros los dejamos A actuar Y nosotros nos vamos yendo Nos vamos perdiendo Ojalá siempre para que solo Él actúe Y aquí este librito de los 5 minutos Del Espíritu Santo de nuestro querido Padre Víctor Manuel nos va ayudando Nos va ayudando Con cada cosita que nos va Poniendo cosas actuales Evidencias nuestras Que no tenemos nada que preguntarle Al vecino que querrá decirnos No, es clarito Y mira lo que nos dice hoy día El Espíritu Santo realiza la obra De sacarnos fuera de nosotros mismos Porque nuestra debilidad Nos lleva a encerrarnos En nuestras propias necesidades e intereses Y nos cuesta muchísimo Abrir verdaderamente El corazón a Dios y a los demás Sin el Espíritu Santo No podemos salir de ese egocentrismo Así es El Espíritu Santo ayuda a sacarnos de nosotros De lo que nosotros queremos Para pensar en los demás Nos ayuda a sacarnos de ese egocentrismo De eso mirando nosotros En nuestra Ay, como se dice realmente Mirando hacia abajo Nuestro puro ombrillito Y el Señor quiere que levantemos la vista Que la tengamos fija en Él Y al tenerla fijas en Él Estamos viendo a los demás Estamos viendo qué es lo que necesita No solo mis necesidades Si cada uno pidiera por sus necesidades Por eso estamos en este mundo tan egoísta Porque cada uno ve lo que quiere Yo quiero esto y no me importa Si hago daño o no hago daño Si es bueno o malo No, es mi querer Y como todo el mundo Aquí en este mundo me está diciendo Que yo valgo Que yo soy yo Y que no existe Dios Y que tú eres lo único Ahí estamos Y la pena es que nuestros queridos jóvenes Están por ese camino Que nada es lo antiguo Nada es lo que no vengan a decir Nada Lo que ellos piensan y creen es Ya, y ahí estamos Donde ellos creen y piensan que Nada es nuevo Tenemos que ir sacando la experiencia De los demás Tenemos que ir viendo Qué es lo bueno que hacen los demás Y qué es lo que hacen Y eso tratar nosotros también De copiarlo Y no darnos vergüenza Y en vez de criticar lo malo Que hace el otro ¿Qué tenemos que hacer? Es no hacerlo nosotros Porque a veces criticamos Y criticamos Y pelamos Y pelamos Y nosotros lo hacemos peor que ellos ¿Y qué nos invita a no hacerlo? A hacer el bien Esta palabra Esta palabra de Dios Que me ayuda Que me orienta Que me guía Que me tira las orejitas Que me previene Y le pedimos al Espíritu Santo Que por favor Venga Que por favor venga A decirnos Qué es lo que tenemos hoy día Que nos va a ayudar Mira en Romanos 8.26 Así mismo El Espíritu viene En ayuda De nuestra debilidad Pues nosotros No sabemos orar Como es debido Y el mismo Espíritu El que intercede Por nosotros Con gemidos Que no se pueden expresar Palabra de Dios Así mismo El Espíritu viene En ayuda nuestra Porque nosotros No sabemos pedirlo Veíamos recién Lo que nos decía Nuestro querido Padre Víctor Manuel Somos egoístas Pedimos para nosotros Y por eso dice El Espíritu Santo Viene en nuestra debilidad Viene a ayudarme Dejémoslo actuar Que Él reze Que Él pida Para nosotros Ya Y es el mismo El que intercede Por nosotros Él va intercediendo Por lo que realmente Necesitamos Dejémoslo actuar Y dice por ahí ¿No es cierto? Y con gemidos Que no se pueden expresar En la renovación carismática Está el don de lengua El don de lengua Se dice porque Viene de adentro Un don Una oración Que es que expresa Cuando ya tú no puedes más Te pones a hablar En idiomas Que nadie sabe Ni tú Ni yo Ni nadie Ya Esos gemidos Que el Espíritu Santo Va poniendo Esas palabritas En tu boca Que son Todo lo que tú necesitas Y no te atreves a expresar Que no sabes expresar El Espíritu Santo Lo pone Así que en vez Si tú no crees En esto cuando va O escucha Algunas personas Que ahora dicen Ay son ridículas ¿Qué es lo que están diciendo? No Ojalá tú también Le dijeras Señor Ayúdame Cuando yo no puedo expresar Habla tú por mí Y te vas a dar cuenta De la maravilla que es Así que digámosle Señor Ayúdame A estar en sintonía contigo En la oración Y no ser egoísta Sino que pensar en los demás Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano a aquel postrado Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos.